Bienvenidos a todos, esto es Q Noticias. En el programa de hoy vamos a mostrarte la charla magistral de Diego Golombek, la segunda jornada de salud sexual, el primer workshop sobre bacteriófagos y la mención honorífica a Willy Quiroga. ¿Qué te parece si comenzamos con el programa de hoy? Gracias por ver el video. Para dar inicio al segundo cuatrimestre en la Universidad Nacional de Quilmes, Diego Golombek brindó una charla magistral sobre cómo se construyen las ideas en nuestro cerebro. Esta actividad estuvo dirigida a estudiantes, docentes y a la comunidad en general. Esta actividad es producto del trabajo que estamos haciendo durante todo el año, desde el programa de comunicación pública de la ciencia, que depende del rectorado, y desde la Dirección General de Comunicación. Me encanta esta costumbre de iniciar las clases así comunitariamente, porque Quilmes tiene mucho eso de comunidad. Y ojalá vaya a seguir por mucho tiempo, iniciar los cuatrimestres, juntarnos también para la entrega de diplomas, hacer algo un poco más comunitario, tener tradiciones que sean de la universidad. Esta vez, bueno, era un poco la cara conocida, la figura, que bueno, es que es conocida internacionalmente y que tenemos la suerte de tenerlo en la universidad, que es Diego Golombek. Hay chicos que quizás son ingresantes, que no tienen grandes ideas de todas las cosas, pero buscándoles un libro de él, te lo explica de manera que cualquiera lo puede entender, que cualquiera que venga a la universidad, no necesariamente estudiante de ciencia, lo puede entender. La charla va a ser muy general, yo puedo hablar de neurociencias, que es en lo que trabajo, en lo que me he venido formando, pero particularmente temas que le puedan servir a cualquier alumno, a cualquier ingresante, a cualquier docente, alrededor de una especie de ciencia o de neurociencia de las ideas, de cómo tenemos ideas, de dónde salen, cómo fomentarlas, separado un poco de la chantada y la pseudociencia, espero, y dar algunos toques más basados en evidencia científica. Son actividades académicas, pero que tienen un tinte de show que atrae mucho al público, y bueno, esa es la idea, juntar cada vez más alumnos, cada vez más docentes y gente también del barrio que está interesada en el tema de la divulgación científica. La idea es inquirir, preguntar, hacer experimentos con la gente, que nos divertamos todos un rato. Desde la División de Salud y Discapacidad de nuestra Universidad, se organizan las Jornadas de Salud Sexual. En su segunda edición se realizaron paneles para generar espacios de discusión sobre sexualidad y adolescencia, en el que participaron especialistas en el tema. Estas segundas jornadas que vamos a brindar aquí en el auditorio en la Universidad están contextualizadas en el marco y el convenio llevado a cabo con IDEAL dentro del área de Salud y Discapacidad de la Secretaría de Extensión Universitaria. En este caso específicamente vamos a puntualizar varias temáticas relacionadas con las nuevas políticas en relación a la ley de salud sexual. Tiene que ver con lo que venimos desarrollando desde el programa nacional, que es un poco contar cuál es el marco de derechos en la atención de adolescentes, poder problematizar cuáles son los mitos o las creencias que desde el mundo adulto tenemos en relación a la sexualidad adolescente y poder desde algún punto pensar estrategias para el abordaje. Cuando hablamos de anticoncepción en adultas hablamos de procreación, término muy antiguo, procreación responsable y demás. Cuando hablamos con adolescentes hablamos de placer, de placer en sexualidad sin que existan otros riesgos, como las enfermedades de transmisión sexual o en este caso embarazos no planificados. Es muy importante el poder hablar de sexualidad en todo lo que atraviesa, no solo desde la parte de discapacidad sino también adolescencia, niñez. El poder haberse creado la nueva ley de salud sexual pone en tabletas de todas las instituciones el tener en cuenta y empezar a hablar de un tema que en otros momentos era como un tabú. En principio introducir a este concepto de la diversidad funcional y a partir de allí pensar las sexualidades de otras maneras. Porque creo que este colectivo de varones y mujeres con discapacidad tienen mucho por decir y tienen muchos espacios aún por ganar. Poder compartir esto con la población de la universidad es muy importante porque es transmitir información, es hablar de cosas de pronto que la gente utilice y que son clandestinas pero que los profesionales debemos saberlas para poder colaborar y que no integren una situación de riesgo muy grande. Nuestra universidad fue sede del primer workshop argentino sobre bacteriófagos. Durante el encuentro se buscó crear un espacio de reflexión sobre el uso de los bacteriófagos en la industria y las enfermedades. Además se realizó la firma de un convenio de cooperación entre la Universidad Nacional de Arturo Jauretche, el Instituto Eliaba de Bacteriófagos de Georgia y la Universidad Nacional de Quilmes. Estamos firmando con Misia Tutatilatze que es la directora del Instituto Eliaba de Producción de Bacteriófagos de Georgia en Tbilisi. Estamos firmando un convenio de cooperación y ella va a realizar mañana una mesa de trabajo, lo que llamamos un workshop, en el que van a asistir varios grupos de la universidad y de otras universidades. A partir de su visita se armó este workshop junto a todos los investigadores que trabajamos en bacteriófagos en Argentina, que no somos muchos y estamos queriendo armar una red de los investigadores que trabajamos en este tema para ampliar las posibilidades de colaboración entre todos. Es una terapia muy segura, muy robusta, muy utilizada, en forma masiva por millones y millones de personas y el Instituto Eliaba es el mejor instituto del mundo que desarrolla estas actividades, es el más antiguo además. La principal razón por la que estoy aquí es encontrar una colaboración interesante, una colaboración científica, para dar a sus países, a los científicos de su universidad, lo que estamos haciendo, lo que podemos hacer para luchar contra las enfermedades infecciosas. Porque las preparaciones bacteriófagos, las preparaciones bacteriófagos, es una de las alternativas a las antibióticas. Iniciamos un nuevo camino, de otro que estamos recorriendo juntos y esperamos que sea una colaboración fructífera para todos. La Universidad de Jauretche tiene un contacto muy intenso con el Hospital del Cruce, que es un hospital de alta complejidad y de alto nivel en salud, que es como el centro de una red de hospitales que ocupa nuestra región. Y la verdad es que si pudiéramos generar y multiplicar esta idea, vamos a tener una mejor salud, mejores herramientas para tratar a nuestros pacientes. Willy Quiroga, cantante, compositor y guitarrista argentino, recibió una mención honorífica por parte de nuestra universidad. La distinción fue otorgada por su destacada actuación en la música y el rock nacional. Luego de recibir la mención, Willy tocó alguno de sus éxitos junto a su banda en el auditorio de nuestra universidad. Hace ya una semana que estuve pensando qué era lo que iba a decir y realmente no sé lo que iba a decir. Simplemente gracias, porque jamás esperé esto. Cuando empecé a hacer música, yo lo que quería era transmitir lo que tenía dentro de mi alma, de mi corazón y ver si podía ponerme en comunicación con la gente. Pero jamás imaginé que me sucediera una cosa como esta. Ni lo que sucedió cuando me nombraron ciudadano ilustre de Quilmes. Primero y principal, porque yo no soy nativo de Quilmes. Que se lo den a una persona que no nació en Quilmes, para mí es un honor mucho más grande, porque se nota que en algo fue importante lo que hice. Creo que es un reconocimiento muy merecido. Bueno, por los años de trayectoria y por todo el aporte que se ha hecho a la música nacional. Bueno, es algo que obviamente me parece bárbaro. Y nada, acá estamos tratando de disfrutar de este momento y bueno, acompañando al señor Willy Quiroga, mi padre. Claramente digo que este es el mundo del hombre Se contaron Todas estas cosas Yo pienso que las letras de Vox Dey han sido muy importantes. No solo las mías, sino también las de Ricardo Solé, que es un escritor impresionante. Es algo que no se puede negar. Hay canciones que son de él, canciones que son mías y algunas canciones que hemos escrito los dos como coautores y se han convertido en clásicos del rock nacional. Es un honor cada vez que la vida te permite participar de estas cosas en homenajes a grandes Y homenajear a Vox Dey, homenajear a Willy es más o menos la misma cosa. Y por otro lado siempre me gusta, estuve en la UNLA ya, estoy aquí y me gusta estar en las universidades públicas porque sé de las posibilidades que se le da a la gente de estudiar y de participar en distintas actividades que por otro lado sería casi imposible. Es hacerlos parte de otro círculo y legitimarlos porque la universidad sigue teniendo en nuestra población, en nuestro pueblo un valor y un estatus moral, ético y cultural muy grande. Entonces traer a Vox Dey a la Universidad de Quilmes es darle una entidad mucho mayor a una música que es del pueblo y hacer entrar al pueblo todo, con su cultura, con su melodía, con su poesía a nuestra universidad. Y yo pienso que surgió de una idea de dar un mensaje de paz, de tranquilidad, de reflexión y efectivamente la gente de buen corazón entendió lo que significaba ese mensaje. ¡Gracias! ¡Gracias! Esto fue todo por el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web y también seguirnos por Twitter y Facebook. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos, como siempre, la próxima semana. ¡Gracias!